Cuando estábamos en el puente en la comuna 19, ahorita ya estamos en Siloé, la comuna 20, y vamos a comenzar a recorrer. Este ya es el barrio Siloé. Y vamos subiendo, ahora no nos coja la lluvia. No me acuerdo que es el carro que viene muy rápido. Bueno, patrón de la memoria por Siloé, hoy martes 18 de octubre de 2022 con estudiantes de gastronomía. Qué chévere gastronomía, la Universidad Javeriana, recorriendo por el barrio. Sorprendido porque la profesora no vino a orientarlo, no vino con ella. Es increíble. Seguimos patrón de la memoria por Siloé en esta ruta turística de noche, acá en la ciudad de Cali. La hacemos en la mañana, a mediodía o en la noche. Siloé se vio tú. Tratemos de pasarnos al otro lado. ¿Vieron qué? Bien, bien. Patrón de la memoria por Siloé. Hoy día 8 de octubre. Patrón de la nocturna. Acá en la ruta de la memoria por Siloé, que es totalmente gratuita. La profesora le recordó que esta ruta que hacemos nosotros es totalmente gratuita. ¿Sí le dijo o no le dijo? Sí. Ah, bueno. No, ayer no recibimos ninguna donación, ningún aporte. No. Para nada. Que la gente venga, que la gente cuente una historia diferente de Siloé, que pudieron caminar por el territorio. Eso para nosotros es más importante que plata. Y la vida no tenemos que estar mediada por plata. La plata es necesaria para vivir, para algunas cosas materiales, pero no lo es todo en la vida. Porque si fue la plata fuera todo, entonces los grandes poderosos no se morirían. Vamos a estar rotando. Seguimos patroneando la memoria por Siloé. Hoy martes 18 de octubre de 2022. Está patroneada por la noche. Bueno, tenemos mucha población venezolana viviendo acá, ¿no? La primera fábrica de ladrillos. Todo esto era la primera fábrica de ladrillos acá en este territorio. Hola, ¿qué más? ¿Bien, bien? A la arquitectura de esta casa para que la vean. Porque en el museo les voy a preguntar si en una fotografía para que la vean. Miren por ahí, por ese rotico. Y la verdad que esta casa del año 40 más o menos, tiene inclusive sótano. O sea que era una familia que tenía algo de poder económico. Porque es exactamente el mismo material. Mientras nosotros se construyaban en madera, en plásticos, en bareque. Esta se construyó con material sólido. Sigamos. Continuamos patrullando la memoria por si lo ve. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Con estudiantes de gastronomía de la Universidad Javeriana. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.